Después de más de 6 meses, Rockstar nos confirma el siguiente DLC de Red Dead Online A continuación leeré el informe sobre el DLC Ambos juegos están teniendo más jugadores que nunca en estos últimos meses Y sabemos que la comunidad ha estado esperando noticias sobre actualizaciones de GTA Online y Red Dead Online Así que nos complace anunciar que ambos juegos recibirán emocionantes actualizaciones en las próximas semanas El martes 28 de julio llegará a Red Dead Online una enorme actualización que introducirá un nuevo oficio del oeste Un rol en el que los jugadores podrán descubrir los secretos de la naturaleza Además presentaremos un nuevo pase de forajido, opciones y arreglos solicitados por la comunidad Y mucho más que se podrá descubrir y jugar en los próximos meses También estamos trabajando en una actualización de verano de GTA Online Que ofrecerá una divertida mezcla de nuevos contenidos relacionados con la gran variedad de experiencias disponibles en el juego Durante este año los jugadores pueden esperar importantes actualizaciones de ambos juegos Que incluyen expansiones y mejoras para un rol de Red Dead Online Así como la mayor actualización de GTA Online Con un golpe en una ubicación totalmente nueva Bien, este fue el informe sobre la actualización del 28 Y probablemente el 29 estaré trayendo un pequeño gameplay más o menos Viendo todas las cosas nuevas que trajo la actualización Espero les haya gustado un video, dejen sus likes y compártanlo con sus amigos que les gusta el Red Dead Redemption